Nos encontramos en esta tarde aquí en el Partido Justicialista con el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Inora, y primer precandidato a aconsejar por el frente de todos. Así que, bueno, en este caso queremos hablar con vos justamente para que nos cuentes cómo ves la campaña ya a pocos días de las elecciones. Bueno, ante todo saludarlos y agradecerles la gentileza del espacio como siempre. Y bueno, siempre es un motivo de alegría que se celebre un acto electoral y fundamentalmente que la gente se pueda expresar y que pueda decir cuál es lo que prefiere y qué no, qué cambios quiere para el rumbo de la ciudad, de la provincia, del país. Esta elección es muy particular, tiene la particularidad que se da en el medio de una situación de pandemia que todavía no ha terminado, si bien algunos índices son alentadores, casos de vacunación, casos activos que son pocos, pero bueno, no por eso hay que dejar de cuidarse, no por eso quiere decir que no haya posibilidades de nuevos rebrotes. Así que se da en un marco complejo, complejo y eso se ve por ahí en el mano a mano con el vecino. Hay algunas personas que incluso te dicen, yo no sabía que se votaba, no sabía que era tan pronto, pensé que era más adelante. O también tiene la peculiaridad de hacer una elección legislativa, que ya al no elegir intendente, ni gobernador, ni presidente, también tiene una peculiaridad, con lo cual es un escenario que tiene una cierta incógnita, que es desafiante para todos, pero bueno, a pesar de eso y a pesar del marco y del contexto, nosotros estamos recorriendo, visitando cada lugar, como lo hacemos siempre, lógicamente no ahora, porque no es suficiente ni es justo que sea solamente ahora. Hay que hacerlo todo el tiempo quien pretende tener una representación en la comunidad, así que lo estamos haciendo con responsabilidad y también con alegría, con compromiso y tratando de hablar con el vecino, contarle todo lo que se ha hecho, lo que se está por hacer y bueno, que fundamentalmente también, además de hablar, poder escuchar, que es una virtud y una necesidad que muchas veces se tiene de escuchar al otro. Julián, con respecto a nuestra ciudad, sabemos que hay muchas listas que se han conformado en este paso, son ocho las listas que se presentan, ¿esto representa algún tipo de inseguridad, por decirlo de alguna manera, a la lista del Frente de Todos? Nosotros, bueno, lógicamente que somos muy respetuosos del juego de la democracia y está muy bien que sean ocho listas, incluso alguna tiene paso, bueno, creo que solamente el Frente Juntos que tiene paso, si no me equivoco, para nada, al contrario, celebramos esa pluralidad. Nosotros sí estamos muy seguros de que nuestra opción es buena para Salto, que es la mejor. Lo mejor decirlo así suena medio rimbombante, pero nosotros lo decimos fundamentalmente basándonos en la experiencia que tenemos en la gestión, somos la lista de la gestión del Intendente Alessandro, un grupo de trabajo que está hace seis años llevando adelante las riendas de esta ciudad, con aciertos, con errores, nosotros creemos y estamos convencidos que son malos aciertos, se han podido aún en plena pandemia realizar obras que cambian la vida de la gente, me refiero tan adelante a la avenida Rebagliati, el puente de la avenida Vergara que está a punto de finalizar, planes de acceso a la vivienda, loteo, futuras viviendas sociales que se van a construir, que eso creo yo que es el, no sé si el problema más grave, pero sí la preocupación más importante que tiene un montón de gente de Salto, que es el acceso a la vivienda, se está avanzando en ese sentido, con lo cual creo que tenemos mucho para contar, mucho para mostrar, mucho para proponer. No sé si, no da inseguridad lógicamente, cada uno después va a tener sus pretensiones y su elección y la gente el 12 de septiembre va a demostrar qué es lo que quiere, pero nosotros estamos convencidos de la propuesta que llevamos, que es exitosa, que combina experiencia también con gente nueva que se incorpora, que nunca había participado, es una lista amplia también en el sentido de, bueno, yo formo parte del espacio de Ricardo, de Camilo, hace muchos años que milito con ellos, la gente, la mayor parte de la gente lo sabe, pero también hay compañeros de otros espacios, el Frente de Todos es una construcción política más amplia, que excede incluso al propio peronismo, hay gente que no es peronista y que le gusta cómo trabajamos y cómo trabaja el Frente de Todos y se ha sumado, con lo cual me parece que somos una propuesta sólida, consolidada, clara, creemos que tenemos mucho para ofrecer. ¿Qué responderías a la crítica de que están haciendo asfaltos de campaña? Bueno, bienvenido sea. Yo creo que no es asfalto de campaña y eso lo demuestra que sea, incluso en la gestión anterior de Ricardo, que gobernaba en la provincia de Buenos Aires, otro signo político, también se avanzó mucho en obras de asfalto. Con lo cual entiendo que esa crítica no es acertada. Pero bueno, en el peor de los casos, si lo fuese, estaría mal porque la obligación de quienes gobiernan es preocuparse por la calidad de vida de la gente todo el tiempo, no solo en campaña. Yo puedo asegurar que no es así, que para que una cuadra tenga su obra asfáltica requiere un trabajo de gestión administrativo, de viajes, de esfuerzos, que es enorme. Y que muchas veces, como ha ocurrido con la que se aprobó en la sesión pasada del Consejo Liberante, la segunda etapa de pavimentación de la avenida Rebagliati que se viene, pavimento en barrio Trocha y en otros barrios más, incluso termina pasando por el Consejo Liberante en algunas oportunidades. Por eso nosotros decimos, si bien es una elección legislativa, necesitamos como gobierno municipal tener el mayor número posible de concejales para trabajar en el Consejo de la mejor manera. Pero volviendo a la pregunta, si en el peor de los casos, si fuese a falta de campaña, bueno, quédense tranquilos que el día que termine de elección no lo vamos a levantar, queda, que se queden tranquilos. Bueno, otra cosa que hemos escuchado en esta campaña que se ha realizado es la crítica al sueldo, a lo que cobran los concejales. Y una de las propuestas que hemos escuchado hace poquito nada más, fue que tendrían que cobrar lo mismo que un empleado municipal y algunos precandidatos dicen que si llegasen a la banca por la que están militando ahora, van a donar el 100% de su sueldo como es el primer precandidato aconsejal del partido federal, el doctor Pablo Botillo. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo hablan entre ustedes? ¿Se habla entre los precandidatos del Frente de Todos, estas críticas? ¿Se instala el debate realmente? Yo creo que esas son posturas, las que mencionás, que son respetables, que cada uno las tenga. Si contarte la composición actual del Consejo, nosotros durante el primer semestre del año 2020, desde marzo a septiembre, para ser más concretos, donamos una parte importante de las dietas que percibimos como concejales, alrededor del 25%, y se conformó un fondo de emergencia en el marco del COVID, se hicieron diferentes donaciones a instituciones, a la cooperadora del hospital y a muchas instituciones más. En su momento se decidió, en reunión de comisión del Consejo, había diferentes posturas, se decidió que no se publicara un informe por una cuestión de preservar a las instituciones que habían recibido aportes. Entonces, digo, es una discusión que está, que puede volver a estar, el Consejo se va a renovar casi en un 50%, hay 6 concejales que terminan su mandato y que no aspiran a una relación, con lo cual va a haber como mínimo entre 6 y 8 concejales nuevos, habrá que debatirlo esa cuestión. Pero sí entiendo que también tiene que ver la cuestión personal de cada uno, son posturas y hay que charlarlas en el Consejo y discutirlas. No sé hasta qué punto, es bueno, es malo, creo que a la política hay que prestigiarla, que hay que dar ejemplos en materia moral, en materia personal, en materia de valores. No sé si esta cuestión es determinante, pero no hay que cerrarse a ninguna postura ni a ninguna propuesta, el Consejo es un órgano político y un órgano de discusión. Hay que discutirlas, nada más. Sí, yo entiendo que ya en un caso, en la última propuesta que vos haces, que vos contás que la ha hecho un candidato totalista, que es muy válida, de donar el 100%, eso sí tiene que ser una decisión personal, porque si eso se concreta, eso no es nada nuevo, eso existía hace miles de años en la antigua Roma, que los cargos políticos no se cobraban. Pero bueno, ¿qué pasaba? Solamente podía acceder ciertas personas a ocupar los cargos políticos, porque si no se cobra, un trabajador no va a poder acceder nunca. Solamente va a poder ser concejal o legislador una persona que tiene su situación económica ya resuelta de otro lado. Todo tiene pros y contras, pero de ningún modo es un tema que no haya que discutir, que no haya que hablarlo. Bueno, hay que decir también que falta poco. ¿Por qué la gente debería votar al frente de todos? Yo creo que le pedimos una vez más a la gente que nos acompañe, porque somos una lista y un frente que combina experiencia, que combina también parte de la renovación, porque hay un proyecto político que ha permitido que Salto hoy sea un punto de referencia en la región, con su vida económica, con su vida social, porque se ha gestionado una calamidad terrible como la pandemia de una forma muy seria, poniendo todo, dejando todo, aún con las tristes pérdidas humanas que se ha tenido que lamentar, como en todos lados, y eso realmente es un dolor enorme, pero que nunca se dejó de atender a nadie y nunca faltó nada en Salto dentro de las posibilidades, y fundamentalmente porque es una elección muy importante, porque el Intendente necesita tener la mayor cantidad de concejales posibles para que sus proyectos de gobierno, sus acciones, sus propuestas para mejorar la calidad de vida de la gente puedan resolverse con agilidad, con seriedad, abriendo la discusión a lo que opinan los otros espacios, pero que se resuelvan en tiempo y forma porque muchas veces la administración pública tiene tiempos que no son los tiempos de la gente. Nosotros, como Frente de Todos, teniendo mayoría estos dos años en el Consejo Deliberante, pudimos acompañar muchísimas propuestas que creo que son elementales para cambiar la vida de la gente, me refiero a loteo, me refiero a viviendas sociales, me refiero a pavimento, cosas que realmente van mucho más allá de la discusión política y que realmente marcan un antes y un después en la vida de los vecinos. Absolutamente. Con respecto a lo medioambiental, es uno de los temas que generalmente, sobre todo la oposición, habla de la planta de residuos sólidos urbanos, de la depuradora, de lo que se desecha al río, de cómo se está trabajando allí. ¿Qué podés decir al respecto? Son temas absolutamente muy importantes. Muy importantes. Y que también son una discusión que tiene que dar toda la sociedad en las próximas décadas. Respecto a la cuestión medioambiental, nosotros hemos trabajado desde nuestro bloque, hemos acompañado, hemos propuesto diferentes ordenanzas, algunas han sido también de la autoría de la directora de Medio Ambiente. Ha sido un tema que se ha abordado mucho en el Consejo en los últimos años y que se va a tener que seguir abordando. Porque independientemente de su gran importancia, su fuerte importancia, también es un tema que la ciudadanía por suerte ha hecho propio. Y que lo reclama, sobre todo las generaciones jóvenes. Y que le interese y que lo reclama. Yo creo que la clave para el ambiente es la participación ciudadana. El municipio solo no va a poder nunca, por las limitaciones que tiene, necesita de un ciudadano activo y comprometido con el ambiente. Eso va a llevar un tiempo considerable, no se va a hacer de un día para el otro. En parte ya se está haciendo, hay capacitaciones ambientales en los establecimientos educativos, hay publicidad, tiene que haber más de ambas cosas. Hay puntos verdes en espacios públicos y en instituciones educativas, tiene que haber más. El primer punto es la separación en origen de los residuos. Somos una ciudad que, censo a censo, o si querés, década a década, para ser más concreto, va creciendo su población. Y una población que crece va a generar, lógicamente, más residuos. El primer punto es separar en origen y poder reducir un poco el volumen de los residuos que se producen. Lógicamente que después vienen cuestiones que son más complejas y que sí son propiedad de los estados, como el tratamiento, la disposición final. En ese sentido, sin dejar de reconocer lo que falta, yo miro el vaso medio lleno, soy optimista. Creo que se ha avanzado mucho en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se hace un trabajo bueno. Bueno, lógicamente, falta, falta, no, 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 nunca vamos a estar en el 100% de lo que pretendemos. Pero hay que trabajar en el tema, profundizar en las cuestiones que tengan que ver con la educación ambiental, con la concientización de los vecinos, y de a poco se van a ir a ver los resultados. No es un tema, lo mismo de la estación depuradora, que vos me preguntabas recién. Se hizo una inversión importante con recursos del Gobierno Nacional de más de 13 millones de pesos para poner en funcionamiento las bombas. Hay una consultora que está trabajando, enviada por el Gobierno de la provincia, para planificar la futura ampliación. Lógicamente, la estación depuradora actual, que está funcionando en un 100% de su capacidad actualmente, fue planificada hace 30, 40, 50 años, con una ciudad con muchísimo menos población, con muchísimo menos población conectada a la red cloacal. Nosotros pretendemos que cada vez sea más la población que se conecta a la red cloacal, y encima la población crece, con lo cual se necesita de una nueva planta depuradora. Y bueno, nosotros no creemos en las obras inviables, pero sí creemos que todo lleva su tiempo, que todo se va haciendo de a poco en la medida de los recursos. Este municipio, y el municipio que venga, y el próximo, va a tener que seguir trabajando en esa materia, se necesita imperiosamente una nueva planta, también se necesita la conciencia de la gente, se necesita también que más vecinos accedan al servicio. Creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos por delante para pensar una ciudad con perspectiva de futuro. Y nosotros queremos estar a la altura de las circunstancias y vamos a dar esa discusión, esa batalla y vamos a acompañar en todo lo que sea necesario. Con respecto a cloacas, por ejemplo, que también son megas obras que son importantes y completamente necesarias. Hay barrios que tienen mucha cantidad de habitantes y cada vez más, como bien vos dijiste, y que realmente no tienen cloacas y no tienen cordón cuneta y hay un montón de cosas que, sobre todo en los barrios de la periferia, uno encuentra que hacen falta. ¿Hay proyecto con eso? Sí, hay muchos proyectos que ya están en gestión. Solo a título de comentario, el Intendente no lo ha podido anunciar todavía por una cuestión de los tiempos en que estamos, que hay una veda de anuncios institucionales, pero sí un proyecto muy importante que se había presentado ante el Gobierno Nacional, justamente para financiar obras de cloacas, para abastecer a diferentes barrios, entre ellos el futuro loteo de Criave, el barrio 34 viviendas que está en Barrio Balaco, donde se van a construir 40 más y algunos barrios aledaños más que van a atravesar ese troncal. Bueno, nosotros recibimos la noticia de la aprobación de ese proyecto por parte del Gobierno Nacional hace 48 horas, 72 horas. Hay muchos proyectos en ese sentido, como lo decíamos, requieren mucho tiempo de trabajo, de planificación y también requieren muchos recursos materiales. Creo que vamos a tener en los próximos meses novedades en ese sentido, porque acá hay una cuestión elemental. El servicio público es un derecho y mientras más números de vecinos puedan acceder al agua, que hay un porcentaje altísimo, cloacas es el servicio que menor porcentaje de domicilios, como vos lo decías, tienen en Salto y es un poco otro de los ejes que nos preocupan, y que no se ocupan fundamentalmente, pero a medida que se vayan concretando esas obras tan importantes, se va a poder ir avanzando con la conexión domiciliaria también. Y todo va a ir de la mano con este proyecto que te comentaba, también eso va a requerir que la estación de Puebla se amplíe cuanto antes. O sea que hay que tener una mirada integral de la ciudad, esa es la clave para que Salto pueda tener un crecimiento ordenado de acá al futuro. Se viene también el sorteo de los lotes, que también es algo muy importante. Sí, eso es importantísimo. A mi punto de vista, no quiero decir la problemática mayor, porque a lo mejor seguramente hay otros problemas que también son graves, pero yo entiendo que el acceso a la vivienda es una de las preocupaciones más grandes de los vecinos. Eso uno lo ve en las conversaciones de todos los días, por ahí en el intercambio de algún mensajito, de alguna llamada con alguien. Y realmente también estamos muy contentos con lo que se ha hecho y con lo que se va a poder hacer. Esos 251 lotes son una respuesta a 251 familias que hoy alquilan o viven con varias familias ensambladas. Y eso no solo ayuda a esas familias que van a ser propietarias, da un impulso al comercio, a la economía, a la construcción. Y también las futuras 40 viviendas sociales, las que están en gestión ante Nación y Provincia, que son más de 100. El apoyo a las iniciativas que han hecho los sindicatos, las cooperativas de vivienda. La política de vivienda también tiene que ir encaminada, tiene que estar en conjunto, tiene que participar el Estado y tiene que participar las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que lo que respecta al loteo de CRIAVE que vos me preguntabas, va a ser un hito en la historia. Es alto como lo fue Barrio Procriada en su momento. Porque va a mover la economía y porque también, digo, tener la casa propia es un sueño. De hecho, nada, yo no tengo casa propia, supongo que en el caso de tuyo sos muy joven, tampoco debes tener. Es una deuda pendiente y un sueño. Y bueno, si uno desde un lugar de responsabilidad puede dar una pequeña mano para que la gente con su esfuerzo, fruto de su esfuerzo, llegue a tener la vivienda, bueno, realmente son una de las pocas satisfacciones que uno puede tener. Bueno, para terminar entonces, hablele a la gente de este 12 de septiembre que vaya a votar y que, bueno, por qué tendría que votar la lista del Frente de Todos. Bueno, sí, en primer lugar coincido con lo que decís, que el 12 de septiembre la gente concurra a votar. Es importantísimo hacerlo, como en cada fiesta de la democracia. Y nosotros somos el Frente de Todos, la lista que me toca encabezar y me llena de orgullo hacerlo en esta circunstancia. Es una lista compuesta por diferentes sectores, muy amplia, de gente con experiencia, también de gente nueva que es reconocida en su actividad y se suma, representantes de gremios, profesionales, gente muy joven. También somos un proyecto serio, que sabe lo que quiere, que ha dado resultados, que ha acompañado avances muy importantes para el Distrito de Salto y que fundamentalmente tiene una voluntad indomable de seguir haciendo. Y de que Salto, a pesar de las dificultades que tenemos todos los días, esté un poco más lindo. Así que junto al Cura, junto a Camilo, junto a todos los espacios que conforman el Frente de Todos, queremos seguir trabajando para Salto del día de diciembre de adelante, así que pedimos una vez más que el vecino nos acompañe.